Mi nombre es Adrián, concursado junto con mi compañero Leandro, concursado en el taller de gestión jurídica. Dos años, hice mi presidencial en Jesumaría, en la unidad de allá, y un año aquí en Córdoba. Me encontré una modalidad de estudio muy apropiada para nosotros, ambos trabajamos. Un estilo de vida, por decirlo, todos los que trabajamos, casados, con un hijo, bueno, yo soy soltero, pero... En fin, era una modalidad que también trabajábamos esta tarde y estudiábamos de noche, como que, bien se dice. Con respecto al material de estudios, ¿les sirvió? Muy importante, muy fácil, todo lo que es material didáctico y todo lo que es servicio de computación que nos presenta. Se sentó muy bueno. Los contenidos eran muy precisos. Revisamos a veces contenidos de otros libros y eran más playas entre otras cosas, pero lo que apuntaban los profesores con respecto a los contenidos de, digamos, los temas que nos estaban enseñando eran apropiados para entender nosotros. Lo mismo sucedió con los CDs a distancia. Siempre era para complementar, o sea, con los libros que nos daban, para complementar con el sistema de los CDs. Nos sirvió mucho eso. Yo cursando ahora Administración de Empresas de Cáceres Jurídicas el cuarto año, tenemos un material en TIT, Texto Interactivo Digital, bastante bueno porque nos permite hacer resúmenes, señalar párrafos importantes, podemos hacer autoevaluaciones que nos permiten superar a nosotros para poder pasar las siguientes unidades de los libros. Es muy práctico el sistema que se está practicando ahora. ¿Cumplió con sus expectativas de 10? Sí. Sí, sí. 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 Digamos, es como un centro educativo. Y se adapta a la necesidad de estudiar. Sí, exactamente. Se adapta mucho a nosotros. No es que nosotros tengamos que adaptar el sistema de 10. Es muy importante. Claro, ellos se fijaban mucho en cada alumno en particular para poder ayudar a resolver esos problemas. El seguimiento que nos hacen, para mí cuando teníamos un bajón en alguna materia especial, te motiva a decir, no estoy solo, cuando tuvimos gente. Tema y asistencias, también que nos llamaban mucho para... Nos faltamos. Porque faltábamos, a veces nos ayudaban con el tema de las incorporaciones. El seguimiento te hace que uno diga, sí, hay gente atrás mí, no estoy solo. Sí, no estoy solo. Además, el DOA también teníamos que era algo que nos enseñaba el tema de los estudios. Pero son varias herramientas que tiene Ligas actualmente que nos siguen sirviendo para financiar todo para poder terminar y lograr la expectativa. Bueno, estar hoy acá en el seroton, en el acto de colación, bueno, recibir un título, tener un gran esfuerzo, haber logrado esto, ¿no es cierto? Sí. ¿Algún agradecimiento a alguien? El director de la carrera es muy importante. Tuvimos director de la carrera García Pacheco y Carolina Máurria actualmente. Bueno, saludos y abrazos para ellos, que nos ayudó un montonazo. Muy buenos profesionales. Sí, los equipos, todos. Muy buenos en los equipos. Y el tema tercero que tiramos ampliamente nos volvieron a contestar todos, saliendo de los temas muy bien. Y demás profesores también que, bueno, nos recordan en el momento, pero también nos sirven mucho el tema del contenido, les enseñan, se contienen los ejemplos, todos los ejemplos prácticos porque... Los prácticos hacen que todos los didácticos que trabajábamos con un ejemplo práctico solucionamos todos. Sí, solucionó, era más entendible el tema. Bueno, chicos, saluden y listamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los chicos que quieren venir a LIDES, los estamos esperando ellos, nosotros ya fuimos. Bueno, sí, un saludo para todos los directivos y directores y, bueno, si pueden volver a LIDES, háganlo que es una alternativa para estos tiempos. Qué bien.